Dijimos muchas cosas ¡No! ¿Qué hace, vasco? ¡Hoy no! ¡Hoy no! Hoy no hay nada que perder De lo que tuve ayer Ya no me queda nada Hoy más liviano que ayer Puedo ver mis pies Voy flotando en el aire ¡Oh! ¡Oh! 100% Pergamino Con Diego Gastón del Valle Tus ciudades y vos Así está hoy la ciudad En todas las mesas hablando de política Si ganamos Sionis y si ganamos el progresismo O estamos en el liberalismo ¿Entendés? Eso es lo que pasa Por ese motivo hoy cambia la... No hay término medio No hay coherencia Por eso Sionis promete Un dólar de 10 más 2 Y más de 1 de 13 Esa es una política totalmente liberal Alguien dando clases de economía en el Roma ¿Te das cuenta? Polémica en el bar Pero esto es bueno aprender Esto es la parte polémica Económica Sobrepasamos el techo Para ahí más no se puede ir Si gana Matri ¿Qué tenemos que salir a comprar dólares? ¿Cómo se ve los pasos? ¿Qué gana el empleado? Te doy un ejemplo ¿Cuánto tiene que ganar un empleado? ¿25 del 25 lucas? ¿Cómo la recaudamos como empresario? Los amigos se duermen Están cansando ¿Verdad? ¿Verdad dónde los agente perrita? ¿Con un dólar? ¿Y si para él? ¿Eso se pasa? Muy fuerte ¿Concance de él? ¿Aquí la esper que vuelva a la facultad Que nos tenemos a Chirola Arango Que nos dice clases de economía mundial? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a escuchar la palabra de Roberto Lavagna Bueno, Lavagna, ¿cuál es la expectativa de esta reunión? Hablen con Chirola Arango Que sabe No hablemos los otros Dejémoslo a Chirola Arango Hablen con Chirola Arango Ya lo ha demostrado En todas las mesas de café Donde habla el perro Me da vergüenza hablar de economía Estando Chirola Arango Y hablando de política A ver qué pasó este domingo pasado En Candilejas Candilejas No, no, esa mentira Esa mentira que no se la venda a nadie Acá hay una clase política Peronista Que ya ha fracasado Y que si me escuchan Como saben los años que tengo Y soy muy difícil Les digo vengan acá a conversar Retírense muchachos Se lo pediría por favor En nombre de los militantes peronistas De la gente que ha quedado en el camino Gutiérrez Dejá de molestar En la municipalidad Tratando de seguir reinstalando a tu gente El que ganó es Martínez Ese es mi punto de vista Mira Principalmente porque Si no orientamos nosotros Y no presionamos un poco Sobre ciertos sectores Todo esto va a ser igual Sí Seguramente Y Martínez para mí No es igual No, no Es que por eso digo Para mí a Martínez Hay que dejarlo andar Hay que dejarlo tomar Las medidas que quiere tomar Hay que apoyarlo Porque realmente No sabemos No podemos decir Como si lo podemos decir De algunos otros Por ejemplo Si votamos a Gutiérrez Ya sabemos Que va a ser O que podría hacer Gutiérrez Pero Martínez tiene sus ideas Su forma de hacer las cosas Hay que apoyarlo Hay que acompañarlo Y ver Los resultados Obviamente Si de acá A seis meses A un año Las cosas van peor Recibirá las críticas Que tenga que recibir Pero no ahora Hay que dejarlo trabajar Esa presunción Que hace Mucha gente De que Javier Martínez Necesita a la gente de Gutiérrez Porque él no sabe Cómo hacer las cosas Es Subestimar a Javier Martínez Que no nos olvidemos Carlos Estoy insistiendo con esto Javier Martínez Tiene los votos Lo han votado A él Una cosa Hablas siempre así En el canal ¿Cómo? Con esa libertad Sí Y que tengo Yo no dejo de agradecer A la gente Que me ha dado la oportunidad En su momento A Leo Velasco A quien Porque tengo un gran respeto Profesional también Y por supuesto A Hernán Apesteguía Porque jamás Hace nueve años Que estamos con el noticiero De Canal 4 En el noticiero De la noche Jamás Tuve una sola Un solo señalamiento O una sola bajada de línea Jamás La única bajada de línea Es Que hablen todos Que hablen todos Que todos tengan la posibilidad De expresarse Todo pasó Pasa Y seguirá pasando acá Candilejas Siempre con la conducción De Carlos Luján del Valle El programa de la ciudad Domingos de 10 a 13 Por Láser 89.1 Y este domingo En Candilejas ¿Quién ganó Las PASO en Pergamino? Martínez o Gutiérrez Las últimas decisiones Del Ejecutivo Municipal Parecen negar el triunfo De Javier Martínez Personal que cobra Y no cumple tareas Nombramientos En planta permanente De última hora En cantidades Inusuales Además El peronismo local En caída libre Un tsunami Parece haber arrasado Con la mayoría De sus dirigentes Estos temas En Candilejas Este domingo Desde las 11 Por Láser 89.1 Y esta foto ¿Quién es este que está de espalda? A ver Está dentro de un camarín ¿Quién es? Sergio Dennis Muy bien Nos estamos sentando ¿Qué hace Sergio? La peinadita clásica Sí La gran Sergio Dennis En vivo Muy fuerte ¿Promes se va a quedar loco Con su tema? Bueno Elegiste bien En este camarín Hay otro más En el grupo Un abrazo grande A todos Y acá te presentamos Una entrevista Hecha para cada loco Con su tema Por FM Láser 89.1 Porque Lo que a veces No nos damos cuenta Que los cantantes Tenemos un grado De exigencia Tan grande Tan grande Hasta a veces Un Es como Yo a veces comparo Como el tenista O el O el experto En cardiocirugía Viste Que tiene que operar Él o él O el tenista Que tiene que jugar Vilas o Vilas Era No podía ponerse Un plazo Y si a mí me contrataron Para la fiesta del trigo En Leones ¿Quién es Sergio Dennis? Sergio Dennis Tengo que estar bien Yo hace 6 años Que vengo cantando Y Salvo una etapa Que tuve Así con problemas En mi voz Que ya pasó Había suspendido 8 shows En 40 años Por problemas Físicos No Tengo 45 5 años de carrera Ya ahora Noviembre Y realmente He asistido Al 98% De mis actuaciones Entero Y Bueno Si me he enfermado En algún momento He levantado Alguna gira Pero rara vez Sergio Dennis Después de todas Las tormentas Sale el sol Y en un ratito Volvemos con Sergio Dennis Porque queda bastante todavía Ahora nos vamos al Roma Para hacer una encuesta También en la peatonal Sobre Bueno Una pregunta Que tiene mucho que ver Con un invitado Que vamos a tener hoy En 100% Pergamino Necesito hacer una pregunta Muy pergamiense Para que vayan pensando ¿Torta negra de amoroso? Perdón Acá Hay un lugar que lo hacen similares O mis cochitos de grasa De la flor del norte Vamos De a uno Torta negra de amoroso Conchito Hay que ver lo que le gusta Hay que le gusta No, no Hay que le gustan las cosas Sí, me devoré todo Pero escuchame una cosa Hay que ver lo que le gusta Las cosas dulces Y lo que le gusta la salada Yo le doy 50 y 50 Perdón Estaba la torta No, no Estaba la torta blanca de amoroso Sí Oh Torta negra de amoroso 50 y 50 Los dos son merecedores Me parece Y esta es la respuesta Más importante Alguien De una panificadora Como Oba Si vamos a hacer Vamos a hacer chivo a todos Las medialunas de Oba Vieron de moda en un momento ¿Siguen todavía? La religión me prohíbe mentir Para otra encuesta Biscuchito de la flor del norte Parejo acá en la mesa Parejo No, no Pero los bizcochos Los bizcochos Los bizcochos no pueden Sí Sí Porque estaba La torta blanca Y la La torta de leche de charron Con azúcar arriba Me sasa Qué pasión que le pone Cuando le ha de comer Este muchacho Sí Hidratos de carbono Un gran chef ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, sigan hablando Política ahora Muchachos Las tortas negras de amoroso Los bizcochitos de grasa De la flor del norte Ya Las tortas negras de amoroso La morir La morir Habrás comprado dos Diadocenas Escuchá Enfocame la panza A ver Hay ravioles también Un voto entonces Para las tortas negras de amoroso Pero me hablás Los bizcochitos de grasa Me anota De la flor del norte Las dos cosas Bien, Marisa ¿Querés quedar bien con las dos? ¿Estás bien? No, las dos cosas Yo también digo las dos cosas ¿Cómo decidirme por una? Bueno, habrás consumido Tortanera de amoroso Y los bizcochitos de grasa De la flor del norte Bueno La morocha de pergamino La morocha argentina Yo le digo La Adriana Varela de pergamino Pero está más linda Chau, mi amor Chau Salió el sol Y está María Delia Laía ¿Viste? Primero te hace una pregunta Bien pergamino ¿Bizcochito de grasa De la flor del norte O torta negra de amoroso? Torta negra de amoroso Comiste mucha, ¿no? Iba a comprar Sí Pero los bizcochitos Los conociste Sí María Delia Laía dice La parada Sí, Mariana El agua es la fe Son una masa La pregunta es ¿Torta negra de amoroso O bizcochito de grasa De la flor del norte? Ha consumido los dos Supongo Pero la verdad Que no volvió más ¿Nunos de esos dos productos volvieron? No, no volvieron Cambió Cambió Realmente Toda la Torta negra Que era lo que más me gustaba Después El bizcochito Era para otra hora Para las cuatro de la tarde Exacto ¿Calió a las cuatro de la tarde Calentito? Por supuesto Pero eso era una ¿Pero has consumido los dos? Sí, sí Por supuesto que sí Estamos esperando que el santa Termina ahora por teléfono Torta negra de amoroso Biscocito de grasa De la flor del norte Eso que salían a las cuatro de la tarde Espectacular ¿Con cuál te quedás? Torta negra de amoroso Bueno, te veo Chau ¿Pero has consumido los dos? Sí, los dos Pero me gusta más Torta negra A mí Listo Qué pregunta Te pongo en un compromiso No, no puedo Son dos cosas distintas Pero realmente Una maravilla Era Porque con El proyecto de moruso Tenía mucha amistad Por eso que Realmente Era un producto Que era de esa época ¿No? Y liviano Claro Hoy Cambió Tiene mucho más Grasa El producto De pastelería Con otro sabor Es otra cosa Hay muchas Muchas pastelerías ricas De la misma manera Que hay Variedad Estilos Atención Servicios Que no había antes Que se trabajaba Sábado y domingo Antes había que comprar Todo el sábado Hasta las doce No había nada Ninguna panadería Ninguna confetería Había Salvo las que vendían Masas Pero después no había Una clase nos dio Raúl ¿Qué Raúl? Bien Se va Raúl Maza Y esta pregunta Que vamos a prolongar En otros programas Tiene mucho que ver Con el invitado Del día de hoy Porque nos vamos Desde la peatonal Hasta Madrid Para encontrarnos Con un pergaminense Él es Ramiro Gallo Y estas son Las andanzas De un pergaminense El Madrid Gracias por venirnos A buscar Mirála la que ¿Qué era el Madrid? No Muy temprano Muy temprano A las 7 y media Se quedaba durmiendo Íbamos para allá Nosotros Venimos a comprobar ¿Sabés qué Ramiro? Nos dijeron Que sos más conocido Y famoso en Madrid Que en pergamino ¿Es verdad? No Nada Nada que ver Nada que ver Giuseppe italiano Giuseppe natto avari No, a leche A leche Michino avari Siempre pugna Estamos yendo Para lo que es El millarrosa Travizana ¿Otro amigo más? ¿Dónde conoce tanta gente acá? Esta gente la mejor La mejor gente que trabaja Yo no digo, vamos, vamos, vamos Ramiro ¿Tiene siempre este muchacho? Ramiro, Ramiro Es el mejor cliente que tenemos 100% Pergamino, hoy desde Madrid Con Ramiro Gallo Digol, Digol, Digol Digol, Digol ¿Qué estás? ¿Todo bien? Te veía que está lloviendo en la Puerta del Sol Caminando con Ramiro Llegaste a Madrid, ¿te acordás? Año 2005 No había este tiempo, ¿qué ahora? Estaba en pleno verano De vacaciones Porque había terminado de jugar en Italia Me vine a conocer Madrid Me vine solo Y bueno, me encantó La verdad que de aquel momento a hoy Me encantó Después de lo que pasó el Corralito y eso Y ya en el 2002, abril del 2002 Ya me vine para Italia Primero me vine para Italia Después me vine para Italia ¿Pero tenías pensado irte de Argentina Y de Pergamino O el Corralito y toda esa crisis del 2001 Incluyó? No, yo creo que tenía un poco Las ganas de conocer otro país Estaba mi hermano ya en Italia Quería ver qué intenciones tenía fuera de Argentina En fin de año acá se encuentra mucha gente Pasan todos los fines de año acá Donde comen las uvas Y allá arriba, cada campana Te tenés que comer una uva Cuando canta a las 12 de la noche Entonces le debemos comer 12 uvas 12 uvas, exacto Paralito ¡Gracias! En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez del champán Y las uvas del antirrán De alcohol De alcohol De alcohol Me querías llevar a comer una factura Sí, un lugar muy bueno Que es muy tradicional Es de 1894 Se llama La Mallorquina Está justo en una de las salidas de acá De La Puerta del Sol Y hay unas facturas de manteca muy ricas Y si Ramiro lo dice Si él dice que son buenas las facturas No será como la de la Flor del Norte Pero bueno, por supuesto De La Mallorquina Con Ramiro Gallo en Madrid Vamos con un cortado Yo un café con leche Un café con leche Pero como la Flor del Norte No, 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 no Esa ni hablar, digo ¿Y estas hermosuras son tuyas? Sí ¿Es cierto? ¡Ay, qué hermosas que son! ¡Ay, qué hermosas que son! Mirá esta que es... Mirá, acá había una panadería Los bizcochitos... ¿Y qué panadería? ¿Qué panadería? La mercadería de la nuestra pueden reventarse mil años Pero no la van a sacar La Flor del Norte Los bizcochitos de grasa más famosos del condado y más allá Los chiquitos Que salían a la tarde De grasa chiquito como unos jaldrades ¿A qué las salían los bizcochitos de grasa? ¿A las 4 o 5 de la tarde? A veces el negocio lo abrió un rato antes yo Porque había gente que esperaban en la puerta Claro, esperaban los bizcochitos ¡Qué bárbaro! Los bizcochitos y los bizcochos gordos Y la hora que venía de Buenos Aires Se llevaba de a 10 docenas de tortas negras No, no, esto de una... ¿Y la gente se acuerda? ¿Y cómo no se acuerda? Mirá, Vicky ¿Te acordás de esas épocas de la panadería? ¿Te acordás todos los días de esos días? Sí, sí Mi vida quedó acá, digo yo Tenía un marido medio chinchudo a veces Pero era bueno Y dentro de lo que podía nunca me faltó nada A veces no me lo compré porque no me gusta Mentira, era para que no gastara ¿Viste? Viste, hay cosas que te llegan muy profundo también No hay día que ellas no se acuerden de las épocas de la panadería Sí, sí ¿A vos te pasa lo mismo? No tanto como a mi abuela Yo creo que a mi abuela le pasa mucho más que a mí, que a mi hermano Pero sí ¿A tu hermano? ¿Sí, también? Sí, también ¿Todos los días se acuerda de las épocas? Sí, totalmente Si es factible entonces nos vamos un poco más allá de las vías del ferrocarril Mitre Para reencontrarnos con estos amigos paradigmas Los días no volverán Aunque echemos a correr Los días no volverán A ser lo que fueron ayer Los días no volverán Aunque echemos a correr Los días no volverán A ser lo que fueron ayer ¿Todo una vida aquí en la panadería? Toda una vida, 37 años Nosotros teníamos un respeto especial en este barrio Por Rodolfo y por Argobusto Sí, muy buenos patrones Y muy buenos recuerdos de acá en la panadería En un ratito volvemos con Ramiro Te estamos presentando las andanzas de un pergaminense en Madrid Comerciales Y ya estamos de vuelta Si escuchas Supertram, Supertram Estás escuchando La Meca La radio de los clásicos La Meca FM 98.7 Esencialmente, buena música La Meca La radio de los clásicos Para pasar un momento agradable Para sentirte cómodo y bien atendido Un lugar para disfrutar con amigos o en familia Prudencio Comida y restaurante Carta tradicional Y carta natural y vegetariana Reservas al 41-37-95 O al 15-59-24-16 Prudencio González 9-6-5 Copilibro Todo para que su pequeño negocio o gran empresa Cambie la cara Copilibro Mitre 641 El porvenir En la esquina más tradicional de Pergamino Avenida de Mayo y Merced Calidad, excelencia y servicio Sergio Deniz ¿Te acordás de la primera vez que te subís a un escenario? ¿El primer día que cantás? Fueron dos clubes en Buenos Aires Que no recuerdo Uno era el Centro Lucense Y el otro era Comunicaciones Ahí en Devoto Y después el fin de semana siguiente El Provincial en Rosario Un club muchete, muy lindo también Comunicaciones también lo era Y la gente fue muy efusiva conmigo Y yo sentí que algo bueno empezaba Pero que había que remar Había que remar Y es así Nosotros tenemos picos de éxitos feroces Y momentos de mesetas, ¿no? Como cualquiera Sergio Deniz ¿Qué canciones escuchás hoy? ¿Sos de escuchar música? ¿Sos de escuchar tus discos, tus temas? No, no tanto A veces, ahora estoy escuchando bastante lo que hice Tengo un disco nuevo para sacar Que está muy lindo Tiene cinco temas nuevos Tiene Trajimos temas de otra época De jornados Los sonidos de silencio Conclusiones Te quiero tanto Un poco loco Después tiene cinco temas nuevos ¿Qué más? Y escucho la música La música que yo escucho es de otro Siempre Y si en una reunión Vos me pedís que yo toque algo Yo agarro mi guitarra española Y toco folclore No toco mis canciones ¿Lore argentino? Sí, sí Es lo que más amo Y lo que más domino Francamente ¿Los temas como cuáles? Yo eso Eso lo manejo bien ¿Se te ocurrió sacar un disco de folclore? Lo estoy preparando, sí Sergio Deniz Le puso la voz A un montón de clásicos Acá en la República Argentina Él nació en Paraguay Pero es todo un argentino Se llama Sergio Deniz Si un ratito volvemos con él Ahora vamos a encontrarnos Con un amigo de todos Él es Woody Otra vez llegando a la casa Pobre Woody Con esas ojeras Parece como cansado Desganado Va a dejar el saco Y seguro que le va a sonar el teléfono 100% Pergamino presenta Mi amigo Woody Hola Oiga Woody Sí Escuche Sí Andrea Lee Inodoro Pereira Ah ¿Y Analia? Analia Clemente Analia Clemente Le mandamos un beso grande Y este tema de fondo sonando para ella Por supuesto De Juan Carlos Baglietto Y ahora Momento de dobles For You Hola chicas Esto se llama For You El local que está en la galería de la plaza Antes era color jean Ahora es For You La mejor bailarina de Pergamino Y acá una doble Laura Pausini Me han dicho que eso parecía Laura Pausini No vos digo La Laura Pausini Pergamino La Laura Pausini Pergamino Bueno chau 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 Haceme un Un bailecito La Laura Pausini Pergamino La Laura Pausini 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 No, ni de ahí ¿No te han dicho que eso parecía Laura Pausini La Laura Pausini La Laura Pausini ¿No? Oscar Raíz El hombre que sacó más fotos en Pergamino Debe tener un archivo 40 años me imaginaba ¿Nos prometés que después nos vas a pasar unas fotos? ¿Cómo no? ¿Para compartir con la gente? ¿Cómo no? Seleccionás las mejores 20 fotos de Oscar Raíz ¿Te parece? Listo Listo Lilo Si, ¿Lilo parecido a quién? Lilo ¿Con quién? Usted, ¿A quién le ha dicho que parecido? No sé Italia Te doy una pista, Italia Sonos italianos Acá pone De rucos De rucos De rucos Sí, o de rucos Muy fuerte, muy fuerte Te han dicho, ¿no? Ponte los enviocos, son más parecidos todavía Ahí está Atenerle el más flaco Y si atendé, tenés puro macro, vio Es serio Hola Hola ¿Qué haces Silvio? ¿Te mando alguna minita? No Es el creador de la heladería Lilo ¿Viste la nota de la heladería Lilo? ¿Estás contento con la heladería? Estamos muy bien contentos Bueno Bueno, tomamos un café ya que está Dele ¿Eh? Invítale No Héctor Bicayán y el sobrino Eso Escuchame Nico No, no A vos no, porque ya hablamos bastante A Nico le digo Siempre que estamos en pedo prende la cámara A Nico le digo ¿Nunca te dijeron que se ha parecido a Tom Cruise? Sí 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 Es el cabello ¡Ey! ¡Muy fuerte el cabello! Me agarra mi infarto ¿Por qué están comando? No ¿Por qué? Y si lo porfagaba yo otra vuelta Perdón Nico, no en serio Te dije... Uno quiere ser serio Y no lo dejan No, no, no ¿Te dijeron que sos parecido a Tom Croyd? No, digo no No, no Si, ahora decime una verdad Y quien mas te dijo, alguien mas te dijo Esto lo tapamos Y ahi ponemos la foto de Tom Croyd A ver, reite Después del toddy Y de los dobles pergaminenses Volvemos a Madrid con las andanzas De Ramiro Gallo Ramiro Ramiro Vamos al encuentro de Ramiro y de su desayuno A ver donde esta Hola Ramiro Buen día La noche esta cerrada Acá desayunando un poquito Siempre venimos a este bar Es una tradición llamada No napolitanos Que son como unos sacramentos Con chocolate Si Leyendo el diario Leyendo el diario En esta mañana de domingo Preparado para ir a jugar al basquet ahora Si, ahora si Ahora dentro de un rato a jugar al basquet ¿Que estas leyendo ahora? Estoy leyendo el diario marca Un poco de... El resumen de la jornada de ayer de basquet Que salió la tapa Este domingo Hablan del relevo de la selección de De futbol de España Porque Cambian el arquero El portero Como dicen acá Porque no están muy contentos con Casillas Lo están matando Si, si Demasiado ¿Venis siempre acá? Si, si En esta calle Relatore Como ves Una calle tradicional Bueno Acá a 50 metros vive De Joaquín Sabina Ah, si? Si, si Ahora el relatore es 22 Por casualidad Un día Salgo de acá Y me encontré con él Muy amablemente Y me saqué un par de fotos ¿Ya gasto un rato con él? Si, si, si Es más Ahí justo en la puerta Hay un video Donde él lo hizo Con Iván Noble En la puerta de la casa Si, si Ahora vamos a pasar por ahí Para ir a... Ahora si No lo digo vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chau Ramiro Ramiro ¿Tienes siempre este muchacho? Ramiro, Ramiro Si Es el mejor cliente que tenemos Esta es calle Relatore Si Es cortita Si ¿Qué barrio es? Este es Tirso de Molina El que siempre hace referencia Sabina Está la plaza de Tirso de Molina Está el metro Igualmente estamos a pocos metros Del centro, centro, centro Donde está la puerta del sol Si Al menos un par de cuadros A 200 metros Está todo muy cerca acá Si, en esta zona si Bueno, un poquito más abajo Está el barrio de Lavapiés Que ayer lo conociste Si Hay muchos marroquíes Muchos latinos Senegalés Si, si Y a la derecha está El barrio de La Latina Donde Al principio se decía que Estaba Habitado solamente por Argentina Una especie de San Telmo Madrileño Si, 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 si Asemeja demasiado Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Muy bien ¿Bien? Si, 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 si Guapa Perdón Ramírez, perdón Me retrasé un poco Bueno Estamos llegando al final de esta calle Relatores Rumbo a la cancha de barrio Con Ramiro Domingo a la mañana Acá vive Sabina Si, acá en Argentina No está Primero que está en Argentina Por un domingo a la mañana No está, si no está despierto ni en pedo un domingo a la mañana No, porque todavía no se acostó Un saludo Si, acá en la mañana No está despierto ni en la mañana No está despierto ni en la mañana El barrio de la mañana No está despierto ni en el domingo a la mañana El barrio de la mañana Es más delante Y no está despierto ni en la mañana Papá de González Cata. Juan Domingo Andoy, todo lo que le enseñaron esos profesores en el Club Gimnasia de chico lo va a volcar hoy en Madrid, desde Tirso de Molina al Argentino, con Joaquín Sabini y Ramiro Gallo, vamos. Queda mucho de Ramiro todavía en este programa y en el próximo, que va a ser el 42 de 100% Pergamino, nos vamos con esta foto de Ramiro Chiquito junto a Teddy Colter, el americano que jugó en Sport, año 1981, ahora volvemos con Sergio Dennis. Sergio Dennis. ¿El tango te gusta? El tango me encanta, me encanta, pero he cantado por otro, yo canto horriblemente feo tango, no es mi música, ni es el, yo no tengo el toque del tipo de Buenos Aires, tipo Cacho, bueno, lo que era el polaco, ellos son de ahí, o sea, no hay que, yo nací en un lugar donde crecí escuchando folclore, y escuchando a Jaime, a Faluy, tema de Jaime Dávalo y Faluy, y es lo que más me vuelve loco, a Chupanqui, lo fui a ver cuando pude al teatro, es fantástica esa música. ¿Las canciones que no podés dejar de hacer en un recital son las que vas a hacer esta noche acá y que estás haciendo una revista? Son cuatro, cuatro caños, la vida a la pena, nada, la cambiaron por ti, un poco loco y te quiero tanto, y quiero tanto que la está cantando ahora las hinchadas de Italia, la canta el Bayern Múnich, de Alemania, la canta el Chelsea, la canta el Atlético, el Barça, el Real Madrid, sí, hinchadas de Grecia, hinchadas de Filipinas, hinchadas de Japón, está todo en YouTube, yo me muero, cuando el otro día me pusieron en Pura Química, en el programa ese de los colegas tuyos, me pusieron una jugada de Messi, acompañado por la hinchada del Barça cantando Te Quiero Tanto, y era, es realmente escalofriante, yo lloro, se me caen las lágrimas, digo, ya está. Ahí vemos la hinchada del Real Madrid, cantando el tema de Sergio Deniz. Sergio Deniz. Ya que hablamos de Madrid, nos quedamos ahí junto a Ramiro Gallo. Los pies por lavapiés, me solo ando al revés, y de puntillas como en Tirso de Molina, y hasta el rastro que me arrastro, siguiendo tu huella en la Latina. ¿Esto te reambiró a esta hora de la mañana, el domingo? Sí, los domingos muy tradicionales en esta zona de la Latina, que es todo en bajada, se llama el rastro. Son puestos callejeros que solamente los domingos se abren, más los locales que siguen abiertos, porque vienen estos puestos callejeros y se venden. Ahora hay muy poca gente, porque es temprano, pero más tarde esto es un paseo lleno de gente, siempre. ¿Ah, todo el día está abierto? Hasta la una de la tarde. Bueno, cada uno exhibe lo que tiene. También hay cosas de intercambio, donde vos podés venir a... ¿Tú lo que es? Sí, donde vos podés venir a traer, no sé, un reloj, lo podés cambiar a lo mejor por una repisa, o lo que sea. Es cosa abusada. Y vamos caminando rumbo a la cancha de básquet, domingo a la mañana, con Ramiro Gallo. Vamos a ver qué hace en la cancha, ¿eh? Mientras tanto, un comercial bien cortito, y ya estamos de vuelta con Ramiro. Si escuchas, The Straits, estás escuchando La Meca, esencialmente buena música. La Meca, la radio de los clásicos. El tema de las apuestas es algo increíble. El dinero que invierten es increíble, porque hay apuestas de todo tipo. Y si no estás jugando, este fin de semana, que no estás jugando la Serie A, porque está España jugando los partidos del eliminatorio, la Eurocopa y eso, si no estás para apostar en fútbol, hay básquet. Y si no hay básquet, hay volei. Se apuesta a cualquier cosa. ¿El volei también? Sí, cualquier. El tema es apostar. Sí, cualquier deporte. Tenés de... ¿Hay casa de apuestas? Sí, 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 sí. En cada barrio tenés una definida de casa de apuestas. ¿Apostaste algo con la mano? No, no. Nosotros vamos a apostar por vos ahora. No, bueno, Dios. ¿Me entiendes titular? Sí, esperemos que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a apostar que vas a hacer el primer doble del partido. Bueno, Dios. ¿Tratás de agarrar la pelota? Sí. El primer doble del partido, el primer doble de tu equipo. Bueno, Dios. ¿Tratás de agarrar la pelota? Sí, sí. Sin hablar con tu compañero. Vos haces la tuya. Y voy a agachar la técnica yo. ¿Agarrás? Sí. Y te la comes. Sí. Te la comes, si es cuando no se la das a nadie. ¿Ves pa' qué? Y buscá el doble. Buscá el doble como sea. Vamos a intentar. Apuesta. Ramiro hace el primer doble del partido. Llegamos, Ramiro. ¿Vamos? Vamos. Hola. De la estrella. Quiero hacer algo de oxígeno. El de Franquito y Mauro Lasagna, pero... ¿Tenés un panano puesto? ¿Tenés un panano puesto? ¿Tenés un panano? Sí, sí, sí. ¿A ver? Sí, sí. Sí, sí. Un panano. Vamos, pero bueno. Charla técnica. Va a empezar el partido. Y empezó. Vamos a ver. Ramiro va a buscar el primer doble del encuentro. Para todos ustedes, ¿eh? Para la gente de Pergamino. Está buscando, se está perfilando. La recibió. Y le sacudió nomás. A ver. No le pegó a nada. No le pegó a nada. Pide minuto urgente el de este. Vamos a ver el replay. Qué barro. Rompió una silla. Y el técnico pidió minutos. Seguramente va a haber algún reto para Ramiro, ¿eh? Bueno, vamos a darle otra oportunidad a Ramiro. A ver si podemos tener algún doble de él en la mañana de Madrid para toda la gente de Pergamino. Ahí se está perfilando de nuevo. La recibe, tira. Otra vez afuera. Bueno, estamos buscando el doble de Ramiro. En la mañana española. Y ahí está, un doble de Ramiro. Y empiezan a llover dobles de Ramiro Gallo. Vamos, Ramiro. Vamos, Ramiro. Ahora vamos a Meto Callao. ¿Tomás mucho metro acá en Madrid? Sí, es lo muy fuerte que hay. Es lo más rápido, es lo más fácil de subirse. Habla más fuerte, si vos lo hablás así. ¿Eh? Habla más fuerte, si vos lo hablás así. No, 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 no. Andanzas de un pergaminense en Madrid. Las andanzas de Ramiro Gallo van a continuar en el próximo programa de 100% Pergamino. Y este domingo en Candilejas. ¿Quién ganó las PASO en Pergamino? ¿Martínez o Gutiérrez? Uno. Las últimas decisiones del Ejecutivo Municipal parecen negar el triunfo de Javier Martínez. Personal que cobra y no cumple tareas. Nombramientos en planta permanente de última hora en cantidades inusuales. Además, el peronismo local en caída libre. Un tsunami parece haber arrasado con la mayoría de sus dirigentes. Estos temas en Candilejas. Este domingo desde las 11 por Láser 89.1. Ahora hay más de Sergio Deniz. La última parte, a ver. Sergio Deniz. Yo me metí en un despelote, bueno, tuve el sueño con mi hermano de alquilar una sala de teatro lírica, un teatro lírico de principios del otro siglo, de fines del otro siglo y la remodelé y la remodelación y todo fue tan tremenda y la inversión tan grande que me tapó y perdí todo. Pero el otro día pensaba, estoy empezando de nuevo, tengo mi voz a pleno, el día de mañana me compré un departamento, alquilo un lugar, estoy viviendo igual, puedo vivir igual sin problemas, me estoy reequipando, significa comprando lo mejor que yo quiero tener en sonido, ya me estoy haciendo de varias cosas que quería tener y dejé una sala lírica para los actores para 30 años más. Así que la misión está cumplida. Empezando de nuevo. Estoy resonando en el mundo, ¿qué más le voy a pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Yo nunca soñé, nunca abasé mi felicidad en tener. Yo nunca, viste, dije, uy, qué feliz sería si tuviera un campo 5.000 hectáreas, tuviera un barco, nunca, jamás. He tenido una buena casa, he viajado, he estado en Italia, que amo, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en Holanda, qué sé yo, he conocido gran parte del mundo, o sea, no le puedo pedir más a la vida. Si hoy me exige pelearla para ahorrar un mango, para estar más equipado, que es lo que sueño, ya estoy hecho, ya he hecho todo. Quiero amarte, y estar un poco raro, quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que se hace. Realmente siempre hay sueños en la vida de un hombre, sacando lo económico. Voy a enfrentarme en alguna de las hinchadas de esos equipos. El otro día me invitaron al palco porque hay un chico que se casa en el edificio donde yo vivo, en Puerto Madero, con una chica argentina, y es íntimo amigo el presidente del Real. Dice, te quiero llevar al palco del Real con el presidente porque ahora sabemos que la canción es tuya. Porque yo no sabía de quién era la canción que cantaban. Y hasta la grabaron, la grabaron y decía, dale Madrid, le pusieron de título, autor anónimo. Y yo me reía, digo. ¿No terminás haciendo gira en España? ¿Por qué no? Sí, nunca se sabe. Pero ya con sentarme, escuchando al Milan cantando, ya a Racing lo escuché, a Boca lo escuché, a River lo escuché, a Hinchadas de América. ¿Verdad la primera vez que escuchás a una hinchada cantar un tema tuyo? Sí, en River una noche. Yo soy de Racing, pero lo acompañaba mucho a mi hijo, a River. Y una noche, en la época que había vuelto Francescoli, que jugaron la Supercopa y lo escuché por primera vez. Y dije, a la mierda. Esto es esfuerzo. Sergio Deniz. Peso grande. Felicidades, chau. Y el fin de semana pasado se presentó en Estudio Bar este cantautor impresionante, que la está rompiendo en España, que se está haciendo conocer en la Argentina. Hizo un show íntimo en Estudio Bar Saloneso 458 y prometió volver en el mes de abril del año 2016 a la República Argentina y seguramente a Pergamino. Y seguramente a Estudio Bar, que este fin de semana te espera con el mejor tributo a Bon Jovi por segunda vez en Pergamino. Tenés que estar ahí, porque no solamente hacen temas de Bon Jovi, sino clásicos de los 80 y los 90. Y el cantante no solamente canta bien, sino que es muy parecido a John Bon Jovi. Y este sábado, además, estará en vivo Aeroplano en Estudio Bar, el lugar donde vive la música. Qué lindo que está el copilibro. No, no, pero no. No, pero estoy mirando. Has hecho arreglos acá. Qué lindo que está. ¿Cuántos años copilibro? 32. 32, bueno, había nacido todavía. No, en la Paz. Era chiquitito, los útiles escolares siempre de arribeño. De arribeño. ¿No? Venía y elegía lo que quería. Ni hojas tenía en el secundario. Siempre, ni hojas. Siempre en el mismo, siempre en el mismo lugar. No. ¿Dónde estaba antes el copilibro? Arrancó en la esquina. De Mitre y Merced. ¿Dimitre? Se entró al ojo para ojo. ¿Qué tal? Los amigos llegan a saludarte. Sí, a saludar a los amigos. Después pasó 10 metros más adelante a Merced, donde estaba Masaidero Tegui, ahí. Ajá. Y después seguimos por acá. ¿Siempre tu papá? Siempre, con mi mamá, en esa época. Sí. Elisa creo que está antes de inaugurar la copilibro, ya estaba acá. Y Elisa, ¿cuánto hace? 27, ya va o menos. Elisa es sinónimo de copilibro, ¿vos la ves? Claro, exactamente. Y tu papá también, porque a tu papá le decíamos, en un momento, en la mesa de café, copilibro. Copilibro. Claro. Ahí viene el flaco copilibro. 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 ¿Pero el querido amigo Roberto? ¿El hijo de Copilibro? ¿El hijo de Copilibro. El hijo de Copilibro, sí. Copilibro es todo un clásico en la ciudad. Bueno, se vienen las épocas ahora, que uno se imagina, mirándonos de afuera, difíciles para un negocio de artículo escolar, porque está acercando el verano, pero sin embargo acá la propuesta es también para todo el verano y para las fiestas. Exacto. Bueno, el recuerdo final, porque es inevitable pasar por acá, entrar y no acordarse de Robertito, al que extrañamos todos los días. Así es. Porque, aparte de compartir momentos acá en Copilibro, muchas mesas de café con Roberto, un personaje que se extraña a horrores, y lo sabrás porque te hacen llegar el cariño de sus amigos y gente que lo ha conocido todo el tiempo, ¿no? Ajá, así es. Así es. Bueno, ¿nos vamos con una foto del viejo? Dale. Tenemos un montón nosotros, porque hemos sacado fotos. Ah, y acá también tengo un montón de sitios. No. Qué bueno. Después te paso algo. Chau, Martín. Nos vemos. ¿Y lo que quiero hacer? Hoy lo hago Voy más liviano que ayer Puedo verlo en mis pies Voy flotando en el aire Con lo que tengo hago lo que quiero Y no doy más excusas a nadie Puedo verlo en mis pies